. ¿Cuántas veces tengo que decirte que la marihuana es para el dolor de espalda, papá? Oye, mira, que no me cuentes cuentos chinos, ¿eh? Que no soy tonto, ¿estamos? Bueno... Ya está. ¡Ah! Vale, vale, vale. Ya está. Oye, ¿has hecho algún sobreesforzo últimamente? No. Vale. Descríbeme el dolor, ¿qué sientes? Pues es... Como un pinchazo aquí en la nalga que se me baja hasta la pierna. Pues es la primera noticia que tengo. Bueno, pues ya lo sabes, papá. Pensaba que solo te dolía la espalda. Ya. Bueno, tiene pinta de ser una lombociatalgia, ¿de acuerdo? De origen mecánico. ¿Y eso qué es? Es el lombago, ¿vale? El nervio ciático, que es el más largo del cuerpo humano, habrá sido comprimido por alguna causa, un sobreesforzo involuntario, ¿vale? Te vamos a administrar antiinflamatorios intravenosos aquí en el hospital y te recetaré antiinflamatorios para que te los lleves a casa durante una semana. El calor también te puede ir muy bien, ¿vale? Escucha, ¿has tomado algún medicamento estos días que te dolía? Marihuana. Marihuana. Pues sí, sí, marihuana. Pero porque me alivia muchísimo el dolor de la espalda. Yo ya le he dicho que las drogas no son el sustituto de ningún medicamento, pero... Bueno, a ver, en realidad los cannabinoides, que son los componentes activos y derivados del cannabis, de la marihuana, pueden utilizarse como paliativos con pacientes que tienen cáncer. Va muy bien para el dolor, las náuseas, los vómitos... No, pero mi hijo no tiene cáncer. No, bueno, yo solo cuento las investigaciones que hay, ¿vale? Pero bueno, tu padre tiene razón. Yo no dudo que te vaya bien para el dolor de la espalda, Lucas. Pero en este caso no tienes que tomar marihuana, ¿vale? Escucha, ¿has tomado algún estupefaciente más? Pues no, no. Además que el... La marihuana es lo único que me alivia el dolor de la espalda. ¿Y por qué no la dejas ya? Mira, podemos hacer una cosa. Te vas a casa, te tomas los antiinflamatorios y si no hacen efecto, pues vuelves y vemos qué hacemos. ¿Qué ha pasado? Tienen náuseas, vómitos oscuros y dolor estomacal. Te vas a la reanimación, rápido. Vale, muy bien. Venga, chicos, a la reanimación. ¿Qué pasa, Ramón? Es un chico, bueno, un paciente mío. Andrés, ¿has tenido un episodio previo al dolor gástrico? No. Vale. ¿Tienes algún problema cardiovascular? No, no. ¿Estás tomando algún tipo de medicación? No. Bueno, de todas formas, tu problema ya es suficiente factor de riesgo. No tienes irritación peritoneal, o sea que imagino que no será muy grave. ¿De acuerdo? Te vamos a hacer unos análisis de sangre y voy a pedir una radiografía trocoabdominal. Voy a hablar con una enfermera y con rayos para que lo vayan preparando todo. Se aprecia un engrosamiento simétrico y difuso en la pared del estómago. Posiblemente esto tenga un origen infeccioso o vascular o incluso tumoral. Así que te voy a derivar al especialista de digestivo para que él se haga cargo. ¿De acuerdo? ¿Estás bien? Creo que sí. Aunque me derives al digestivo, por favor, no me dejes solo. Vale. 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 Tranquilo, tranquilo. A ver, escucha, ¿has seguido el tratamiento? Sí. ¿Sí? Y cuéntame, ¿qué sientes ahora mismo? Es como un hormigueo en las dos piernas, como si se me durmieran todo el rato. Yo he llamado a la ambulancia porque me ha empezado a decir que no sentía las piernas, que no podía caminar y... Vale. A ver, necesito más detalles. Cuéntame cuándo empezaron los dolores. Pues... Hace como dos años que tengo dolores de cadera. Pero yo no tenía ni idea de eso. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga, papá? No te voy a contar todo lo que me pasa. Hombre, hijo, cuando se trata de tu salud, sí. Bueno, a ver, tranquilidad. Mira, por lo que estoy viendo, la movilidad lumbar y extremidades inferiores han empeorado, ¿vale? Podríamos estar frente a una hernia discal. Tenemos que hacer radiografía de columna lumbar, ¿vale? Para explorar mejor la zona y también pediré que te quedes sin grasa en observación. ¿De acuerdo? Tranquilo, ¿vale? Vamos viendo poco a poco. ¿Cómo estás? Pues mal. ¿Qué me estáis poniendo? Verás, como tienes que estar a dieta absoluta, hemos empezado con sueroterapia. También te hemos puesto analgésicos para el dolor, antieméticos para los vómitos y pantoprazol para inhibir las secreciones ácidas estomacales. Pues nada de estos funciona. Yo cada vez estoy más ansioso. Ya, ya lo sé. Y necesito un trago, esto va a ser peor, ¿eh? Escúchame. Andrés, estás empezando a tener los síntomas del síndrome de abstinencia. Y lo sabes. Sí. Lo sé. Por eso sé que no voy a... No voy a aguantar. ¿Qué tal va a dolor, Lucas? Pues... Mejor. La verdad que me habéis pinchado algo bueno, ¿eh? Oye, escucha. He estado mirando las placas y ha parecido que tienes una tumoración en la zona de las vértebras lumbares. ¿Cómo? A ver, no tenemos que alarmarnos, ¿vale? Tenemos que seguir haciendo pruebas y ir viendo poco a poco. Como que una tumoración. Mírame a los ojos. No nos precipitemos, ¿vale? Porque cabe la posibilidad de que se trate de un quiste y no sería nada. ¿Me estás oyendo? Sí. Vale. Tranquilo. ¿Qué ocurre, Mar? Está teniendo una crisis. Venga, avisa a psiquiatría. Seguida. Seguida. Déjame en paz. Tú tenías que haber dejado que me fuera. Andrés, estás teniendo una crisis, pero ahora con la medicación se te pasará. Pero es que no quiero más veneno en el cuerpo. ¿De dónde has sacado esto? Pero bueno, si estás bebiendo no deberías estar así. ¡No he bebido! Quédatela si quieres. Venga, Andrés, intenta respirar. Venga. ¡Cállate! ¿Tú qué sabes? Tú eres igual que yo, un borracho. No, Andrés, yo ya no bebo. ¿Y que no bebes? ¡Claro! Y por eso te escapas de las reuniones. Y nos miras como si fueras mejor que nosotros, tú. Lucas, ¿el doctor ya...? ¿En el hospital también? Podrías dejarme tranquilo, papá, un rato. ¿Tú qué pasa? ¿Que lo haces para molestarme o qué? Pero, papá, es que... ¿No te das cuenta de que podría tener cáncer? ¿Pero qué tonterías dices? Que ibas a tener cáncer. ¿No has escuchado al médico? Sí, y en ningún momento ha dicho que tuvieras cáncer. No lo utilices como excusas, ¿eh? Ya es lo que me faltaba. Voy a llamar a mamá. ¿Está todo bien? Sí. ¿Tienes los resultados del TAC ese ya? Sí, aquí los traigo. Escucha, han mostrado una tumoración de características sólidas. De acuerdo que están invadiendo el canal raquidio. Está comprimiendo los nervios y eso es lo que te causa el dolor. Sin palabrería médica, ¿qué es lo que tengo? Pues mira, hay dos opciones. Podría ser un meningioma o un neurinoma. Ambos son tumores benignos. Pero también podría ser un tumor maligno. ¿De acuerdo? Oye, no nos podemos poner en lo peor. ¿De acuerdo? Aún quedan muchas posibilidades. Para empezar voy a hablar con neurocirugía. Para ver si se puede programar una operación para mañana mismo. ¿Y qué complicaciones podría tener la operación? Pues mira, el postoperatorio puede ser bastante doloroso y se puede prolongar. Y tampoco te puedo engañar, Lucas. Se podrían ver afectados los nervios y que perjudicaran la movilidad de las extremidades. ¿De acuerdo? Escúchame los dos. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta estoy aquí para solucionarla. ¿Vale? Lucas. Lucas, escucha. Es muy difícil pero aún tenemos que analizar las muestras. Y no hay nada seguro. ¿De acuerdo? Hijo. ¿Son los resultados de la biopsia? No, son los resultados del análisis. Los cuales indican que tu número de lococitos es el doble del que tenías cuando llegaste. Junto con estos síntomas me hace pensar en una perforación gástrica. ¿Vale? Voy a hablar con el especialista de digestivo. Posiblemente te pidamos un hemocultivo y un taca abdominal. ¿De acuerdo? Para confirmar que realmente existe una perforación. Disculpa, Carlos. Sí. La operación está siendo más larga de lo que esperábamos. ¿De acuerdo? He hablado con el neurocirujano y el problema es que el tumor está más adherido de lo que pensaban y tienen que ir poco a poco para no dañar el nervio requidio. ¿De acuerdo? En cuanto sepa cosas nuevas te aviso. Vale. ¿Vale? Lucas, la operación ha sido un éxito. ¿De acuerdo? Hemos conseguido una resección total del tumor. Y lo hemos enviado a anatomía patológica para estudiarlo. Bueno amigo, no vas a pasar por quirófano. Parecen buenas noticias pero por la cara que pones diría que no. Verás, la biopsia no revela datos de malignidad. Tampoco tienes infección por helicobacter pylori y los hemocultivos son estériles. ¿Entonces? Entonces tienes una gastritis flemonosa aguda. Es un tipo raro de gastritis que se suele producir por una infección bacteriana de la pared gástrica. ¿Y es grave? Bastante. ¿Cuánto? Y por favor, sé sincero. En tu caso la probabilidad es bastante baja. De hecho, la mortalidad está establecida en un 50%. En tu caso el alcoholismo es un factor de riesgo que agrava la situación. Escúchame, vamos a comenzar con el tratamiento de antibióticos y alimentación por vía. Y bueno, iremos viendo cómo vas evolucionando. Oye, tengo buenas noticias. Tengo el resultado del TAC y por lo visto el engrosamiento de la pared gástrica pues está desapareciendo por completo. ¿Eso quiere decir que los fármacos han dado resultado? Eso parece. Hasta ahora no sabía las ganas que tenía de seguir vivo. Verás, hay veces que nos creemos que somos intocables. Y la vida nos demuestra que, al contrario, somos bastante vulnerables. Y cuando eso pasa todo cambia. Hola. ¿Qué tal estás, Lucas? Mejor. ¿Sí? Oye, te van a traer la comida ahora, ¿de acuerdo? Genial, porque tenía un hambre que... ¿Ah, sí? Pues eso es muy buena señal, ¿vale? Tengo buenas noticias. Al final se trataba de un tumor benigno. ¿De acuerdo? Oye, escucha, una pregunta. ¿Tú has sido operado de un sinusdérmico? No me han operado en la vida. Ajá. Ya. Bueno, escucha, te lo pregunto porque cuando has sido operado del sinusdérmico, cuando eres pequeño, puede resurgir con edad adulta. Bueno, eh... ¿Me dejas que revise la cicatriz? Sí. ¿Me ayudas, papá? Vale. Ahí, suficiente. Pues... O yo me equivoco... O esta es la cicatriz de la operación del sinusdérmico. Me había gustado que mamá estuviera aquí. Sí. Pero no ha podido ser. Y sí, cuando... Cuando naciste... Tuvieron que operarte de una... Malformación. Ahora entiendo muchas cosas. Tu insistencia con los porros y... Nosotros sabemos que tú no eres así. Que tú eres un chico que tiene las ideas claras y... Y eres responsable. Pero... Lo de las drogas, no. ¿Y por qué habéis esperado todo este tiempo a decírmelo? Por miedo, supongo, hijo. No sabíamos cómo ibas a reaccionar. Solo quiero que me perdones. Y espero... Que algún día... Lo puedas comprender. Que algún día... Lo puedas comprender. No. 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 No.